25 euros la percha donde tú la compras yo te pago por cada tema que nosotros trabajemos el chamaquito la tiene y tiene la voz y tú tienes que sentir la presión de la voz del chamaquito porque de imael freco que está tiene la voz durísima y te pago porque sé que tú no puedas trabajar de balde y sé que te va a encantar todo lo que yo escribo y lo que yo lanzo hombre lo he dicho siempre que escucha las dos versiones y este que está aquí un lambón de leche por dentro de que no 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 es que eso está por todos lados oye eso bebe leche bebe leche y si el tigre embalándose para el estudio así fue en el llegar que se embaló para el estudio que lo que él quiere engañar todo el mundo con esos 38 mil vainas de que falso para la boca que la abre el talento del se ve así el día que fogón le produjo con una canción y yo se le escriba él va a sonar estos son urbanas podcast quiero agradecer a ese público latino para la gente que no ven de otro país nosotros somos un grupo de jóvenes de aquí de alemania y esto es un nuevo proyecto y queremos y nos sentimos orgullosos con el apoyo que nos han dado y dándole la gracia a todas las personas que le dan me gusta a esa comunidad cubana peruana dominicana latina latina latinoamérica entera hoy tenemos un invitado especial sorpresa porque producción no me dijo nada producción trajo su invitado dijo a este que entrevistarlo que me quilla y casi mente me voy para mi casa porque me agarró de sorpresa producción para la próxima vamos a tener problemas tenemos un invitado especial que se llama del lujo cartiel aplauso para los aplausos 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 di caprio en la casa de dicaprio señor de los anillos juan pablo duarte que más déjalo ahí dámelo un manito de lujo para presentarte porque primera entrevista en nuestra cabina sí sí me siento oye me siento súper bien con este grupo de charlatanes digo de profesionales y nada primeramente buena tarde buenos días buena noche para toda esa gente que nos están viendo de toda la parte del mundo fue la producción que te hizo venir así suscríbete a zona urbana podcast esto es lo que hay manito fue la producción que te trajo a terror oye porque la producción no habló con nosotros no la afluyó tú sabes naturalmente nada es obligado de dios y por la de ustedes también que se le agradezco mucho tuviste en dominicana loco y para el vídeo en dominicana como te fue si se estaban haciendo par de arreglos ya par de conexiones tú sabes si no brega bacano y tratar de darle fuerza a esto que no el juan pablo duarte de esto yo y par de gente me entiende no voy a no yo voy a dejar de porque los muchachos pregunté no te voy a preguntar y que cuál es tu nombre porque ya todo el mundo te conoce pero para personas que van a ver podcast que son nuevos no saben quién eres tú de dónde tú viene qué es lo que tú haces podemos darle de parte tuya una biografía pequeña de quién eres tú qué es lo que tú haces claro claro se le va a dar un resumen ahora mismo de lujo cartiel muchacho pobre al igual que ustedes o al igual que la mayoría tiene de un barrio llamado lo mina en república dominicana con cancino la zona verde entre esos dos barrios me entiende nacido en cancino la zona verde criado en lo mina y tengo mucho tiempo en la música ok tú 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 háblame de 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 ese tú conjuntamente con la con fogón estudio tuviste un audiovisual lo muy bueno bueno tenemos ese es tu primer audiovisual o tenemos parte audiovisuales juntos pero este fue el que más tú le diste o sea mi audiovisual tú sabes ya el último que tiré se llama mi energía ese que me refiero allá en el canal de lujo cartiel vayan al instagram de lujo cartiel en todos lados de lujo cartiel y el último se llama mi energía y espero que se lo disfruten y con fogón estudio hemos tenido par de audiovisuales cuáles son esos dame par de nombres y disque amigo mío que estoy buscando también yo he estado colaborando con con vídeos que la he hecho me entiendes ok o sea siempre montaba ahí de la mano él me ayuda yo lo ayudo y ya tú sabes bueno un solo amor y un solo cariño para fogón estudio ese de 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 agua de dónde te sale esa vaina cuál 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 es el sello tú sabes manito que todo el mundo tiene su suelo su sello ok se fue el que elegí me entiende y hasta ahora ha funcionado este muchacho te tiene una pregunta lo inquieto creo que primeramente gracias por estar aquí sin muchas exigencias gracias a ti manito no gracias a ti porque hay gente que viene exigiendo y de todo oye tú a pesar de tanto contrincante que tiene te veo paciente tranquilo cuánto tiempo tú tienes la música para mantenerse así como tú te mantienes yo tengo un pil de tiempo la música forzando manito llevo un pil de tiempo y seguimos aquí tirando el play tu manito porque hasta que uno no corone la vuelta uno uno va a seguir en esto esta es la pasión de uno esto es lo que le gusta a uno manito seis años seis años no más de ahí mi lado con 15 años 17 años no le cogí en serio de que 100% en serio cuando viene a ver por eso los resultados no se han visto pero seguimos aquí y estamos aquí puesto hasta que dios diga y ponga uno donde donde lo tiene que poner desde el barrio porque te llaman el juan pablo duarte tú eres te crees tú el juan pablo duarte de la música no es que yo me creo los nombres que me ponen tú sabes siempre son la gente que me lo ponen yo lo acepto me entiendo humildemente y me dicen así porque soy uno de los pioneros que estoy aquí como un estudio creando creatividad a nivel de creatividad a nivel de composición a nivel de música también a nivel de ideas tú no creo que es una falta de respeto y mira ahora como vamos que ya hay cabina y hay de todo tú no crees una falta de respeto de tu padre que es juan pablo duarte no son la gente no me culpes a mí mi amor la gente sabe que yo te amo y te quiero muchísimo y esa vaina de que de dicaprio ame el favor pero las mujeres hay que hablar con ella está casado está casado de lujo tiene novia tiene mujer yo no me he recordado la última vez que yo estaba soltero yo nací y fue casado o sea tengo una idea o sea que tú tienes la llave ahora mismo mírala aquí que no mentira mentira no no y si tú la quieres no no está casado para tu sobrellevar ese para tu sobrellevar eso es un bobo está casado de lujo entonces para que te claro así mismo está casado yo siempre estaba casado manito siempre sí igual que los árabes yo no soy de que como estos los chamaquitos de que de que manga una tipa me la llevan a la discoteca no yo tengo una mujer vive aquí la segunda vive la audiencia la tercera la audiencia la cuarta y así tú naciste pegado de una teta y no te ha despegado más para que sepa yo soy mamá teta de nacimiento vámonos vámonos a lo musical y esto de lujo con todo todo el nuevo el tita que sale para arriba de ti cómo se siente esa presión yo no sé en realidad no la presión la sienten ellos manito no siente presión tú viste una bulla ese par de días yo asusté un frital hace tres días y ahora tú habito algo todo el mundo está callado es de lujo el lápiz de mi un chin porque tú sabes que tú sabes no porque tú sabes que siempre que sale un nuevo talento yo no sé yo no sé yo no sé yo quieren como que como que me disfuerza conmigo y todo y uno lo deja que se abran como un beta y después uno lo caquea y ya nadie habla nadie dice nada mira los muchachos quieren entrar en fuego pero yo quiero un chismar de ti después meterme en fuego no vamos al fuego no no pero yo quiero algo que tú me responda mira dámelo entonces yo porque cada vez que tú escribes tú escribes como con esa paz como con esa tranquilidad que es lo que te lleva porque coño yo digo para yo escribir yo digo yo me voy a yo voy a poner a fuego pero yo te voy a que tú escribes y así como si tú estuviera leyendo sí manito ese es el flow es el don que yo tengo sí así el flow me entiendes pero el lío que funciona y cuando algo te funciona no lo puedes cambiar mira ahora si me dicen eso no está de lujo pero la mayoría dice que sí sube el dedo para arriba ok entonces le doy por ahí bueno mira tú hay algo a mí me gusta tu estilo gracias me gusta porque es algo que no es como el no no te ofendas o sea cuando salió el mayor tenía su estilo y todo el mundo lo criticaba pero él canta como un viejo pero porque pero mira dónde está todo tiene un estilo que nadie tiene eso es lo bueno un artista se original ese es tu estilo y eso te embarca a ti como artista se me hace sentir súper bien se original porque tú tienes un estilo que nadie tiene a la hora de frasear dale muchacho oye con qué artista tenemos este te motivó a ti a la música o que te motiva ahora mismo actualmente y anteriormente también desde el anteriormente y ahora mismo o sea yo yo escucho a todo el mundo en realidad manito entiende pero de que te puedo decir que me motivó a darle esta vaina meterme en esta vaina lápiz consciente mi loco se nota que eres la visita por la paz mental consciente tú sabes ese tipo cuando ese tipo salió ese tipo me frustró no es que quiere decir que lo copio que le cojo letra o que hubo que yo tengo mi estilo diferente tú sabes pero ese tipo fue el final para mí y lo es todavía que todavía se habla de él eso verdad porque oye desde que salió el lápiz todo el mundo se siente orgulloso de ser los mineros mira el mismo roche hasta el que no lo minero dice el mismo roche ahora mismo que tienen un buen tiempo y todo lo que tira tú sabes da nota nada más por tú se denomina y más que el tiempo de cuando salió lápiz eso fue porque eso me frustró cuando salió el lápiz fue el final y su respeto para roche a todos los exponentes y para todo el mundazo me entiende no está buscando un espacio en esto y metes en eso no lo que no no quiere guerra con nadie no quiere el chance normal y que le dé la oportunidad a uno y si no se la dan uno la va a buscar terror porque uno es así señor vamos a fuego vamos a fuego nada más por tú ser el hombre yo te voy a hacer una preguntita de lujo ahora que tú estás hablando que tú no quieres guerra con nadie cuál tú crees que tú sea que sean los motivos por lo que los muchachos como se dice en buen cubano están encarnados en ti que tú crees será por tu capacidad de componer por tu por tu estilo por tu carisma que tú crees mira yo sinceramente yo mismo no sé me entiende porque yo de esos mismos muchachos que me tiran a mí yo tengo un mensaje de ellos todito aquí que me han tirado anteriormente para trabajar a la producción por favor no puedo porque se ve un profesional no se ve profesional se ve poco ético verdad me entiende eso no se hace tú no ves los artistas grandes haciendo eso pero mi respeto y bendiciones para ellos motívense tírenme que yo lo voy a seguir caqueando pero a mí me gusta cuando se ponen dos o tres para mí que la casa está alborotá y yo llego como buen padre me quito la correa y le doy látigo a todito ahora nadie dice nada pero yo no sé si tú viste una entrevista anterior aquí dámelo yo le he visto todita la de aquí un rapero que se llama él él dijo él como que dijo que que tú le mandaba tú le mandaba lo dijo tuyo para que que le ganó que le ganó de lujo que tú no no él dijo como que le ganó él dijo de lujo a garry le dice comparte mi tema apóyame que sí ok le ganó a de lujo porque de uno no respondió de nada tan mudo ahí es mudo ahora le ganó yo siempre lo he dicho siempre que escucha las dos versiones y este que no le ha respondido que está durando de que mucho que no le tira que tire que está no está respondiendo yo te te pago por cada tema que nosotros trabajemos el equipo ese que está hablando ahí y sé que te va a encantar todo lo que yo escribo y lo que yo lanzo pero esa hoy yo la conozco esa hoy yo pienso que estuvo en época tú sabes pido perdón para toda la gente esa no es mi forma de sexo algún profesional pero a veces hay que poner la gente clara del movimiento entero todo el mundo ha tirado aquí para escribir no entiende para escribir para trabajar juntos yo se la voy a de lujo me entienden de mi loco y no no es para que me alaben porque esa no es mi forma pero todo el mundo a tirar que menos tú creas tirado aquí mi loco me entiende el único peplizo déjame hablar que yo te dejaba hablar yo soy mal de parte tuya oye oye al único que se respeta al único que se respeta aquí si lambonería ella fue un estudio y está del lado mío tú lo que era un traidor me entiende un traidor no le ha llegado la capacidad y la creatividad y haciendo música eso no se hace eso no se hace con la próxima pregunta cuando vino estaba aquí ya un bonazo estaba aquí ya o con fogón de que porque fogón le estaba cobrando para la próxima no me presto para esto fogón le estaba cobrando por un trabajo paga por hacer tu música no me presto pero claro quién te está produciendo este ahora me fue un estudio yo no cambio lo que funciona y esta vaina fue una entrevista fue una entrevista que vino otra o está aplaudiéndole como foca no 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 lo que pasa es la música hay que invertir oye lo que pasa lo que pasa es que tú me ha querido dar candela pero yo te he dado más candela que no lo que pasa yo te la monto a ti de todo yo te la monto oye tú sabes quién te da duro a ti te da duro a ti bebe leche por el chaval del dembow como así como así el chaval por dentro de que di que di que di que espérate y que di que una vaina por dentro que si yo que uno ya que una vaina rarísima pero bachatero con lo que vamos a ponerlo claro tú sabes que no o sea que se defina lleva chatero rapero que lo que él entonces tiene que decir yo no sé lo que él quiere engañar todo el mundo con esos 38 mil vaina de que falso mentira a mí no es el dolor de una vaina de lujo te la voy a poner china ahora y tiene que hablar la verdad cuánto te costó eso que se está hablando de pecha o vamos allá pero tú sabes cuánto hay pero te voy a decir ahora mismo h en 30 euros me gustó como aquí con el pantalón 25 euros está montando la real vamos con los tenis 125 que no es nada vamos con la gorra su 40 euros está bien vamos aquí aquí hay 2200 se le puede pegar su imán claro sácalo no te jala aquí hay 2200 pero aquí esto es oro también pero no te no te voy a dar número falso me entiendes ahora la pecha donde tú la compra con que no frontera cuánto cuánto cuesta la pecha yo no fronteo con nadie contó con yo fronteo con la pecha para que la entrevista la ropa volviendo porque tú pusiste una nota de voz ahí y yo no entendí nada o sea yo entendí que yo no entendí nada yo no entendí nada yo no entendí nada yo no entendí nada ahora están perdiendo cacao de lujo no por nada yo lo veo bien yo estoy haciendo una pregunta cuando tú quieras una colaboración cuál es tu dolor pero cuál es tu dolor cuál es tu dolor cuál es tu dolor al chama cállate tú deja que responda al chamaquito no se le está haciendo una el chamaquito la tiene y tiene la voz y tú tienes que sentir la presión de la voz del chamaquito porque de cual chamaquito de de imael fresco que está tiene la voz durísima y cuidado que si te pone lento te va a pasar el rolo bendiciones para él pero porque permiso déjame hablar no me interrumpa que te guarda con este vaso déjame hablar mi amor coño tanto que yo te quiero bendiciones para el niño tú sabes mucho cariño yo no me creo más grande me entiendo a los chiquitos yo lo veo grande así que yo no estoy en ningún nivel yo estoy en el nivel de todo el mundo joseando pase a alguien en esta vida y cada vez que tú le quieras dar vamos a darle yo solté un frital me entiende con toda la vaina y nadie lo hace falta ni que tú tires porque dije que igualmente tú ibas a venir con una pupuda eso fue lo que dijo pero que todo el mundo estaba con el piel con el pecho abierto como un beta todo el mundo estaba así mira guay etiquetando me tirando me escribiéndome brú fulano comenta brú el mismo yo solté un frital ahora hay un silencio que yo no yo no escucho a nadie cuando fue a nadie se le cayó el internet parece si se le dañó el teclado el hueso entonces yo soy una mierda estoy para ti sí cuando fue esa nota de voz esa nota de voz fue hacer es que yo no ando atrás de eso yo ando haciendo mi diligencia yo la saqué ahora mismo ponen la vaina y yo tengo una pregunta tú me estabas rebotando dime ya tú la pusiste yo la saqué ahora mismo me entiende porque ya porque me suelten con el tema pero bendiciones para él pero yo solté suelta tú y cada vez que tú sueltes no a mí me gusta que suelten todito pero si te va a poner para mí suelta a otro que yo voy a soltar y te voy a caer atrás para desaparecerte el chamaquito cantó aquí a capela suelta algo a capela de una vez no 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 tiene que no 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 espera espérate contigo porque él no cantó si después demuestra lo que hace largo un freestyle ahí ni yo mismo me aguanto este flow maquia bélico me da gangrene en el cocote si me engancha un bélico si suenan bien es porque a mí suenan idéntico me limpio con todito son papel higiénico en el que hay un 4 con 4 seguimos se seguimos con que tu fronteama con flores lucha flow dicaprio fotogénico ahora es de lujo el hombre que y el artista a nivel de mí si vamos para el lado de dicaprio no me diga tú quieres de esa área sin noble de eso no hable de eso que tú tienes que una famita una vaina no te llama con tu música o con tu vestimenta con tu percha lo mío es artista hacer música y que ustedes le guste y le den like se suscriban y sigan al loco y se pongan para el loco mira de ese caco está saliendo humo me entiendes es lo que yo quiero yo no tengo yo ando en diligencia es yo ando atrás de esto es yo no soy el que más tengo cuarto ni nada yo lo que no pasó hambre daniel tú coge esto para ti dale coge esto para ti la música te está dejando dinero te ha buscado heavy de la música heavy no pero yo he visto dinero la música de composición de youtube de las redes sociales yo he visto mi dinero no estoy viviendo de la música porque no te voy a vender un cuento que no es tú sabes como yo soy mi niño pero sí 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 uno ha visto sus dos tres pesos tú estás abierto para colaboraciones con los talentos con todo el mundo con todo el mundo mientras no me falten el respeto uno está aquí me entiende y a ti te han faltado el respeto cuánto hay que darte para hacer una colaboración contigo no se habla detrás de cada mano manito eso no es así tú sabes cuando viene a ver por la buena vibra se data sin nada sin nada claro manito que mientras no te faltan al respeto y no la colaboración entonces te lo han faltado claro me la faltó tú me estás hablando ahora mismo de un cuando los palotes que nadie conoce me entiende que me tiró que yo lo estoy prendiendo aquí lo conoce lo que pasa que tú tienes dos focas al lado tuyo fue a mí que me tiró pero te estoy poniendo una nota de voz es una foca no porque yo soy real y el problema que esto el pana tuyo estaba sulfurado y sofocado y yo lo estoy viendo el tranquilo pero que tú estás muy foca no está bien quien va ganando la guerra él porque porque esto no ha tirado nada el que dijo que perdió ahora este no ha tirado nada este tiene un freestyle ahorita y ya pero ya después de dos tres días manito que yo no voy a es que yo no voy a yo no voy a un estudio a pagar por una tirada de apagar por una tiradera teniendo por el tema comercial y hay clavado que le dañe la computadora fogón de tanto tema y clavado me entiendes se la fundí me dijo me tiró de lujo tiene que una memoria una vaina para hacer una tiradera que no me va a beneficiar nada porque no te entiendes marito porque yo le digo su fruta y de ahí ustedes deducen pero porque la tiradera tuya y bebe leche bebe leche bebe leche es un tiger bebe leche iba a soltar un álbum y dijo vamos a tirarla de lujo aprender la vaina me entiende entonces vengo yo como buen samaritano digo vamos a aprender y salió soltó el álbum y el álbum no hizo nada pero él tiene un tema que se aprendió cual dime con el cherry cuál es el cherry el cherry del barrio mío compadre el cherry me dijo que le quería entrar machetazo de que vio eso venga acá compadre usted me va a saltar con cuica donde te lo yo dígame voy contigo una pregunta no crees tú que ese nombre de que de artista bebe leche bebe leche no 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 es que eso bebe leche compadre eso da maricón por todos lados oye eso bebe leche bebe leche y si es blanquito la leche hoy hoy y si es blanquito leche el blanquito leche echado blow que lo ha dicho los temas me va a venir con cuica ahora busca de buscar de los carteles de los carteles de ese tema quien tiene ese nombre cual de lujo cartel pero apérate cuando hizo un tito me dijo felicidad de nadie le pasó a dios sí pero carteles con el mío con él claro ese nombre está patentado ya con el compa y ese nombre a tenaiti lo conocen en qué género musical tú no es artista manito no es artista a uno le gusta el rap te hizo una pregunta a uno le gusta el rap permiso coño el rap pero yo he visto par de trap tu par de trap no si te gusta la otra gracias manito lo he visto o sea en cual tú te destaca más a mí me gusta a mí me hablamos eso mira te decía el rap me gusta más me entiende por la letra el rap permanece más me entiende si un dembow el dembow está todo yo solo con el dembow y te hago dembow y me gustan pero el dembow la semana viene fulano soltó uno te apagó el tuyo ahora el rap si se pegó son cuatro o seis meses hasta un año y se hacen un negocio bacano si no mira el de me pide leche de vaina y fulano y esto hay un sonido entiende yo te voy a decir donde yo es difícil de pegarlo pero cuando se pega hay hay un bobo feo hay un sonido feo yo de lujo está denigrando a la mujer en la canción como así y eso se fue feo no vinieron aquí montando no porque la canción mía y la de lujo son muy diferentes porque yo no denigro a la mujer en la canción y él sí no 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 está bien que le den por ahí pero el arte no se puede frenar el arte si usted pintó y usted va a pintar un cuadro y le dio para pintarlo con una mujer con la mujer con una teta afuera cuando viene a ver ese cuadro recorre el mundo por pintarlo así usted no puede frenar el arte de que de que espérate no que la gente va a decir no haga lo que usted tenga que hacer y haga su diligencia eso es verdad porque yo estoy el que se lleva de eso mira toquilla me va y yo estoy en contra eso de que de lo que denigrar a una mujer en una canción porque a la mujer tú le dices menea tu chapa tu chapa y ella misma que lo baila tú no la está denigrando exactamente no pero así como el tema denigrando la mujer así hay tema también alabando la mujer y poniéndose uno a los piedras la mujer tiene la canción porque la mujer es lo más grande que creado en este mundo después de dios la mujer dicaprio vamos allá ya que tengo dos compañeros de foca y yo tengo pronto trabajo ya que ya están de foca déjame yo con todo de mago si yo soy de mago porque tengo una cosa en la cara tú lo que quieres que yo te aplauda como todo pero yo no lo puedo yo vine aquí buscando el amor del público y que el público conozca de la carrera de lujo y que yo estoy haciendo y de lo que uno ha creado aquí ha puesto su granito de arena yo no estoy haciendo nada malo yo solamente estoy haciendo real yo te voy a decir algo a mí me gusta como tú frasea te lo dije ahorita me encanta voy a hacer un chin foca ahora pero tú tienes dos dembow ahí que tú debiste metete en ellos ok te gusta te gusta me el trap pero tú tienes un dembow que hiciste con fogón ese tema está bueno como se llama el no el dembow él tiene un dembow ahí durísimo coño lo tú me estás hablando desde una canción mini te sabe el nombre diablo ofensa para mí tiene algo tiene al favor librete a tema edúcate más cuando me haya entrevistado porque tú no lo loco tú tienes tú ves tú ves cuál es la vaina no porque tú me estás dando aguanta para atrás que no es seguido el rosa y el tuyo por todo como que tú quieres que te lo explique yo siempre apoyaba por abajo oye me oye me oye me antes de pasar ariel porque haría él tiene un par de preguntas para ti antes de pasar ariel para que te pregunte quiero decirte una vaina el tema yo me lo sé lo que pasa que yo quería ver si mis compañeros aquí sabían de ti pero el tema se llama mi pitola diablo salió de abajo de una patana tú tienes mi pitola tiene mi carro negro también yo primero que yo vamos un carro para que tú vas como yo soy porque yo soy un tipo que yo sé cuando voy a entrevistar el artista tú tienes mi pitola para mí mi pitola un tema bueno ariel casi te pongo en línea con delujo que de alguien tiene par de preguntas quédate ahí ariel dj peluche porque tú no decidiste en vez de hacerle un té un vídeo un audiovisual al que tú le hiciste no agarraste a carro negro y le hiciste un audiovisual como hotel de en bau ahora ya manito no 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 todo eso viene tranquilo todo en el tiempo de dios ya se le hizo un vídeo a mi energía que era un tema viejo ahora vengo con tus amigas es un tema que no ha salido un tema inédito con dios delante le vamos a hacer una vaina bacana en la mano de fogón producción el jefe tuyo y amigo mío de la mano de él porque tú sabes hay una química bacana una vaina nítida y estamos planeando eso y eso viene ahora eso está ahí afuera casi ya ok tenemos tenemos a peluche en línea peluche mi hermano decirle a peluche que lamentablemente no pudo estar con nosotros que parte del panel mío mío como que era más ajeno espérate pero el brugal que te traje se lo le hemos dado la madre para que tenga una idea oye peluche saluda saluda el público tenemos de lujo hoy aquí señores por ahí yo voy a comenzar de saludar de lujo mi maldito romo porque eso fue eso fue jeffrey que lo de tapó yo no está frío la compañía señores el diablo si fuera yo que lo de tapó hay un problema lado tú tienes que entender una vaina que los rangos son los rangos me lo que está todo está todo no te apures sobre la paga tu zaroso dale ariel dame lo mío dale se escucha espérate espérate dale ahora me escuchan sí ahora sí dale ok ahí va de lujo yo que te conozco y sé su trayectoria y que yo siempre he dicho en verdad yo de mi parte para mí uno de los mejores artistas aquí de mi un chen es muy versátil se monta en todos lados para mí eres tú y sabes siempre lo estoy diciendo aquí en vivo gracias en la cabina gracias yo que sé que tú vienes de una trayectoria larga que viene del bajo mundo donde salieron muchísimos cantantes como donde se cocinaban del quencho como panabla que tú eres ahí mismo del monapo esa gente no bordo manito la pregunta mía la primera es porque tú no has hecho una colaboración con esa gente o si tú la has hecho y uno no la ha visto todavía o con quién tú ha colaborado de ellos ella del bloque muy buena la pregunta bueno manito mío yo he colaborado con el napo colaboramos hace como 15 años porque éramos del mismo del mismo coro y todo estábamos hasta en una ganga juntos y todo pero tú sabes que todo el mundo está haciendo su diligencia y sería bueno uno hacer esa colaboración pero uno también uno no se detiene por eso uno está atrás de los atrás de los de uno de cualquier forma uno anda en joseo de esa manera tú sabes yo pregunto porque yo sé que tú conoces mucha gente que están pegados hoy en día que te conocen a ti también porque tú eres de ahí y yo lo sé por eso me tienes inquietud la otra pregunta es por qué de lujo no hace reggaetón cuando yo entiendo y no tanto que yo entiendo sino que yo sé que tú tienes una voz súper suave y tú manejas mucho la voz tuya pero te veo haciendo poco reggaetón o sea te veo más en el trap en el rap o haciendo dembow pero nunca te veo como me entiendo al 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 género del reggaetón que hoy en día se escucha mucho reggaetón igual que el dembow y que y que nunca te veo haciendo como esa línea reggaetón buena la pregunta oye el reggaetón nada más hay dos artistas dominicanos que yo veo que el reggaetón le pega yo que le funciona que le funciona que le funciona y que le pega y que son don miguelo y amenazis bueno si parecen a taboricua con los reggaetones que ellos hacen ahora lo único que pues la música que me naca de corazón y hasta ahora no me ha salido tú sabes mío no quiere decir que nunca vaya a ser reggaetón pero hasta ahora no me ha salido quizás más para adelante yo aprovecho de la música con depende como la musa llegue me llegó un rap vamos a un rap ese yo voy pon de fogón digo voy a grabar esto y cuando voy de camino que él tiene la pista hecha digo no es esto me dice cómo hace ese cambio digo no eso eso es lo que va me entienden mío ok la última pregunta para dejar a ustedes en la cabina de lujo tú le vas a repongar apple sí o no yo estoy en un frital ahí yo veo todo el mundo callado ya nadie dice a ya nadie si es nadie todo el mundo está como chile si tiene una vainita y tiene una guayabita yo tengo los tigres embalándose para el estudio así fue en el iar que se embaló para el estudio así fue este mismo niño este mismo hijo mío se embaló para el estudio y se embalan y yo nada más suelta un frital el bachatero son todos hijos míos yo soy juan paulo duarte aquí y mi madre perdón fogón y yo porque el burro se menciona de último creamos esta mierda que a mí nadie me puede venir con vaina ni con cuesta quieren pasar por encima ahora ellos son de estrategia yo te gusta la estrategia déjame engancharme que fulano tiene la mecha corta y ya uno lo cacha ariel el tiro una guayabita y está hablando y que es un tema está bien mi hermano gracias gracias yo no te lo iba a cobrar tampoco te vamos a devolver la botella para que por lo menos le saque el fan sonor van a pocas suscríbete no tanto mi hermano de pronta recuperación para el niño y ya tú sabes colaboraciones con lo artista de aquí vienen colaboraciones ya tiene no bien todo eso está aseteado todo eso está aseteado tú tienes colaboraciones pero hay una agenda me entiende tienen que salir estos temas primero viene vídeo viene esto viene entrevista en tal canal viene esto y todo a su tiempo el tiempo de dios dios que sabe lo que diga dios uno está me entiende dios que pone dice de lujo esto lo que va y ya uno actúa así por la obra de dios va a salir un poco ya de la controversia vamos ahora hablo un poco más de tipo que ya está bueno controversia qué hay en proyecto o lo que hay en proyecto ahora mismo ahora mismo tus amigas musical de tus amigas es una canción donde yo les redacto a una novia que tengo a una mujer que tengo que tus amigas están dañando nuestra relación entonces le hice una tiradera a tus amigas por demagogas que son pero y eso es lo que se te van en un vídeo con la música y de todo cuanto tú le inviertes eso no se puede decir manito ese por abajo de la mesa tú sabes no puedo dañar negocio ni vaina porque cuando una vez la gente que te trabaja a ti te cobra tanto a ti por tanto y le cobra a fulano tanto por tanto entonces yo no puedo dañar el negocio vamos allá yo veo que fogón es tu productor fogón es mi hermano se ha hablado entre tú y fogón de hacer otras colaboraciones con otros productores con otros productos también hay par de cobra colaboraciones con otros productores o sea no hay ningún problema si tú vayas a grabar para otros no todo eso está claro eso es lo de hombre no con nosotros no 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 es de lo de hombre porque como productor si yo te estoy trabajando la música y conmigo que tú estás funcionando pero que tú eres hombre yo soy hombre no me sale con otro hombre a mí no me gustan los hombres escucha me la pregunta como así está diciendo que le gustan los hombres no porque te lo trajo un hombre aquí como así todo el mundo igual que él no 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 he terminado no porque muchas veces como ya tú porque ya tú tienes con fogón cuántos años trabajando yo tengo con foco con 8 años por ahí no yo conocí a fogón dos mil 16 y desde ese entonces tú estás trabajando desde ese entonces de ahí del medio luz que lo que hay un estudio de allá digo ah tú tienes un estudio pero yo le llego a eso digo ah verdad pues frena digo pues vamos a frenarte ya tienen unos años juntos porque yo te digo eso porque ya entre ustedes ya hay una química de casado tenemos como cuatro o cinco años me entiendes que hay una química tiene el problema para parís escúchame y qué panadería el diablo una entrevista toda vaina de pana o la excusa me da vamos allá porque ya hay una química ya todo ahí jodiendo loco con fogón hay una química que tú no te imaginas sí pero lo que yo quiero saber que se va a grabar con otro producto se molesta fogón o todo fluye no nadie se molesta eso era todo aquí no hay bugarrones ni maricones no le gusta la mujer demasiado bien óyeme nombre que sepamos nosotros con fogón hay una química que yo voy a grabar y lo primero que empezamos es cuando yo llego allá he de tapar unos romos rarísimos que le encuentra yo no sé dónde lo encuentra de que capitán cronch que matusalén que yo lo conocí allá nosotros no hemos olvidado de grabar y hablamos un tro de m y después hay que grabar me entiende que no es lo mismo que yo llegué a otro estudio que te dicen de que no son tantos minutos espérate dale rápido me entiende hay un desestresa y una bacanería orgánico que por eso que los temas salen así ok suscríbanse al canal de lujo cartier sigan a de lujo cartier eso sigan zona urbana podcast y vamos allá dale danielito me ha invadido par de preguntas que te he hecho y me sale con tu vaina de que que no que paz mental que sí ok si me gusta te voy a poner par de artista y una fila de cuatro o tres artista tony corazón como que se llama de otro déjame hablarte de ellos mientras tú me lo va mencionando no espera te la pregunta es la siguiente escucha escucha toni corazón bebe leche sí y mael vamos a dejarlo ahí cuál tú crees que dada la talla de ellos tres te pidieron para una colaboración polo en la fila del uno al tres o toni corazón toni corazón un altitazo pila de talento y corazón canta en vivo que ya tú sabes igual que un yo de vera igual que un ale bueno y esa gente porque no se pone para la vaina me entiende ahí tan 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 arriba de eso pero él tiene su talento yo se la doy te quedando bebe leche bebe leche tiene consistencia y eso es bueno de él es bueno que él tiene consistencia es bueno y el talento tiene talento mira 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 yo te voy a decir yo te voy a dar una luz es que para el talento no 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 permiso para la boca que la abre el talento de él se ve así no es como roche que roche y usted habla guau que número uno pero te pega los temas y es durísimo pero tú dices que no tiene talento él tiene pero que para la boca que la abre la boca que la abre o para que el talento del no tiene talento el talento no me lo ponga tan grande ahora que ya que fue y tiene talento y es duro haciendo coro haciendo coro oye el día que el fogón le produjo con una canción y yo se le escriba él va a sonar y ahí entre tú le ha escrito aquí 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 y allá en el red de también y ya no te quieren dar los méritos dice no no porque esas son vainas que se bregan ya yo me veo como un payaso si digo que le quería su lado en medio efectivo se firmó un contrato me entiende y todo frío oye que lo que es de lujo ponte claro y esa paz mental que tú tienes mete fuego que a ti te dan a unos pilas de fuego ese fuego que te están dando no es para que tú estés para mental se te van a subir todo lo altita por encima te van a pasar el rolo durísimo pero te van a pasar el rolo en pelcha te van a pasar el rolo con la voz con los temas están tirando te veis que el menor se metió por un estudio y tú lo hiciste de tu casa y cuál está maduro y cuál está maduro en verdad los tígeres estaban esperando una tiradera no no y cuál está maduro yo lo hice de mi casa cuál está maduro no nosotros no tenemos que quedar neutro realmente tanto el público entonces por qué entonces por qué vamos a buscar de lujo para tirar tú le vas a tirar a alguien que está por debajo de ti pregúntame a mí aquí se dijo aquí se dijo que ya se tiradera estaba escrito y de todo no no se dijo aquí no sé si es verdad no porque sólo un freestyle y miami quién ganó yo te voy a decir quién ganó entiende eso era un freestyle no estoy contigo tú le vas a tirar a alguien que estaba por debajo de mí eso fue lo que yo dije tú no le vas a tirar pero este aire él dijo dije que no que él ganó el tipo no respondió hombre y por qué por lo que pasa que luego quiere que yo me vuelva un loco me entiendes para un estudio es la idea es la idea yo no soy un muchacho este negocio yo lo conozco como la palma en mi hermano no está adivinando bien duro tú no crees que lo que falta en el género es unión para que ustedes se peguen todito y dejen la matadera en este género no hace falta nada nosotros empezamos yo limpiando limpiando le vaina a fogón estudio de que pase los vídeos fogón a mí nada más yo y fogón limpiando de que basura este nada malo tú grabas tú la agarras ya cantaste ahora va tú y yo te grabo y toda la vaina y mira ya por dónde vamos nivel de cabina y todo aquí no hace falta nada lo que pasa aquí lo que falta es tiempo y ya y aparte de los artistas dominicanos hay cubanos tú tienes colaboraciones con los cubanos con otros con otra bien en futura colaboración no tengo colaboraciones con los cubanos te hablo mentiras y te digo que tengo las versiones con ellos pero tienen muchísimo talento me gusta lo que están haciendo y están puestos para la vaina con cual cubano y mucho cariño para ellos está disponible a hacer colaboración a colaborar con los cubanos también uno está disponible a colaborar con quien sea manito esto no es tú sabes tú dices de lujo dámelo manito sabe que te descargo con cojones dale con todo manito tú dices que el lujo perdió la tiradera tú piensas ok el lujo ahora hablando de esas colaboraciones con que artista cubano que reside aquí en mi unche raico ya le estamos haciendo raico ya un artista cubano que tiene de hacer mucho aquí forzando hay que traerlo para que he escuchado los temas de él y es un chamaquito durísimo del oído a él y del seguimiento a él y la personalidad de él es bacanísima él conecta con el público mira hay algo que tú no 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 ha dicho y yo quiero escucharlo de parte tuya quiero que sea tú que me lo diga ahorita los muchachos hablaron del outfit hablaron de la ropa hablaron de eso pero algo que yo siempre voy en ti y me ha gustado si demasiado foca estoy diciendo ahora pero la web está todo no de verdad no me está gustando estoy muy foca yo eres loco con uno al final oye 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 no pero mira te lo voy a dar hay algo que me gusta en ti dámelo y es la forma en que tú combina lo que te pones aunque sea barato aunque sea barato entonces yo quiero que tú me le de ese código alguno que le falta esa cosa dime no yo no estoy diciendo que le falta pero da un chin de ese código para que le lleguen como es que tú es que tú va a la tienda te la mide toda o ya tú tienes una preparación o tuvo un maniquí dice bájame ese maniquí interno dime manito es un bobo hay que nace con eso si usted no nació con eso usted puede ser más millonario usted no tiene esa pero dámelo un consejo y dime tú pero mira bebe leche pero mira lo mira lo mismo pero que él viste bien original no 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 original es que te caiga ahora porque tú me dice bueno porque tú me dice bueno no entremos esos temas pero por qué yo estaba ahorita me lo hago aquí sabemos que tú viniste sanguin banqueando fue pero pero eso no es malo pero eso no es malo hizo su diligencia es tu diligencia claro coño la vuelta es la diligencia pero déjenme aclarar algo este tipo como yo lo atacó lo que quiero decir me quiere dar con una falacia no 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 a mí no me va a dar con falacia yo soy un tipo que me respeto bueno cuide su vocabulario conmigo primeramente no matemos aquí rápidamente primeramente primeramente quiero que la gente sepa que si hablo así y si me presto así esta gente son familia son familia de uno no es primera vez que nos vemos me entienden nosotros no vemos la discoteca chichamos no hay muchos favores todos somos como hermanos por eso es esa confianza pero soy guagarrón literalmente eso sí eso sí eso yo no lo quito sí hermano de leche y primo mucha bendición y mucho amor por ustedes ya ustedes saben su crimen hacia la vaina son urbanas de mi parte te auguro mucho éxito pero déjame terminar pero ya que está rápido de lujo mucho éxito sigue para adelante te dieron duro no te volviste nada en la tiradera el tipo te machucó y ya de lujo cartel por todo lado de lujo rayita por abajo cartel en instagram de lujo cartel en facebook de lujo cartel en el diablo de lujo cartel en donde sea que tú me busques a macuera y y y y y